Y te lo prende después Eh, no, no va ahí Ahora, ahora 11.54, momento de darle la bienvenida a él Por favor, que lo extrañamos con las noticias Montelongo, por favor Venía a la hora que quiera vos Lo extrañamos Canta, canta, mi gente De esa tristeza para allá Canta fuerte, canta alto Que a vida va a irme Todo modo Canta, canta, mi gente De esa tristeza para allá Teníamos corio preparada conmigo Canta fuerte, canta alto Que a vida va a irme 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 Buongiorno a todos Perdón que cambié la canción No, que teníamos corio preparada Teníamos corio? Tres Parabarabara Biri 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 Parabarabara Biri biri Eh Vamos a ir con la buena noticia del día Señora, buenos días Vecina Esta es la buena noticia Enjoy Conrad allá en Punta del Este Puso a disposición todo el hotel Para ser usado como sanatorio Ante el coronavirus Muy bien Esa es la buena noticia Todas las camas Todos Todas las habitaciones Y yo ya les voy a dar una idea Que los croupiers Que son los que tiran la pelotita en el casino Pasen a ser enfermeros Entonces cada vez que le dan de alta uno No van más Claro Ahora si pedís la chata Negro el siete Vamos arriba Parabarabara Biri 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 Si me tenés que decirle Escuchá No me croupié Mujica y Topolansky pidieron licencia en el Senado Por ser de población de riesgo También ha sido obvio Mujica tiene 84 Topolansky y 75 Por lo que claramente están dentro de la población de riesgo El que se calentó fue Mujica Porque lo mandaron para la casa Y qué dios No sepa que me mandan guardar Con todo el tiempo que estuve guardado Este Si estoy hecho un botija Más que cuarentena Lo que me vendría bien es una cuarentona Pará que está escuchando Lucía No estaba haciendo unas cuentas Lucía Bueno Sanguinetti también pidió licencia Pero acudió a otras actividades Estuvo acá en el canal Por lo que no parará A pesar de pertenecer a la población de riesgo por coronavirus No va a ir al Senado Pero si va a hacer una nota O va a hacer lo que tenga que hacer No tiene mucho sentido Lo que yo no me recluyo De ninguna manera Contra el coronavirus Porque el coronavirus no me va a ganar Porque como su nombre lo dice Es Corona Y si es Corona Es de la monarquía Y el partido colorado Es Republicanista Es el partido de la laicidad Es el partido de la democracia Estamos arriba Con todos nosotros ahí Bordaberri Viste que sacó otro video Aclarando Tuvo que aclarar Porque se armó toda una falsa noticia Que estaba en el CTI No, está normal Está en el sanatorio Con todos los cuidados Ya dijo Hizo el video El segundo video Una recomendación Pedro No lo hagas más de abajo el video De arriba Porque la verdad Te sale toda la papada Pedro Siempre de arriba el video De arriba Pedrito ¿Dónde aprendiste cámara? Con el cholo a las 5 de la mañana En el calabar del río Aprendiste camarógrafo Contratá a un camarógrafo Pedro El Pato por ejemplo Pato El Pato te acompaña toda la cuarentena No sé si te vas a recuperar Pero que la vas a pasar bomba La vas a pasar bomba Incluso puedo Y yo voy de iluminador también Ahí contratamos a Bafo a Onza Hacemos un asado No, no No, no Eso no Eso no No se puede Eso no Eso no Policía Sorprende a un hombre Paseando un perro de peluche Para salir del confinamiento En España Está permitido Que vos salgas acá Por supuesto A que el perro haga pichí Pero enseguida tenés que volver El tipo para engañarlo Salió con un perrito de peluche Lo agarraron Y lo multaron por dos cosas Por querer hacer pasar un perro de peluche Por un perro de verdad Y por no traer la bolsita para la caca Lógico Y sí Les quiso meter el perro El fútbol boliviano Se suspendió Por el resto del mes No No Ahora que hago Justo que jugaba Oriente Petrolero Stronger Me voy a perder un blooming Jorge Wisterman Me voy a perder Y ahora que miro Por favor Ya sé Huérfanos en su tierra Por la tele El canal de la moción Sinvergüenzas Compraron alcohol en gel Para remarcarlos Pero los obligaron a donarlo Lagoso Por egoístas Esto pasó en Estados Unidos TNC Decidieron Como la desesperación Se compraron todo el alcohol en gel Del supermercado Lo guardaron en un galpón Para después venderlo Al precio que quería Lo que es el egoísmo En esos países Estados Unidos De esos primer mundo Acá no pasa eso Pato Acá Estoy buscando alcohol en gel Hace seis días No encuentro Acá no pasa ¿Sabés la del alcohol en gel? Que estaba el borracho Con el amigo El Carlito Estaba el borracho Ahí con un pote comiendo ¿Viste? Entonces le dice el amigo ¿Sabés que es la primera vez Que me gusta el gusto De la gelatina? Sí Porque estás comiendo alcohol en gel Le dice el amigo Me voy con esta Es la última Me voy con una serie Disculpen Pero el momento lo amerita Es un anuncio Recién Me lo acaban de pasar Sí Del Ministerio de Salud Pública Ay, a ver Anuncian del Ministerio de Salud Pública Que si notan cambios En el gusto del choripán En los carritos Es porque ahora Se están lavando las manos Próximamente Volverán a su gusto habitual Para, 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 para Es genial Bueno, el momento No, no, muy tremendo Es muy bueno El momento Dale paso a ella A Catita Que mañana nos va a dar consejo Para una buena alimentación En estos días Hay que tener las defensas Bien altas Así que Ella es nutricionista Además de lo rico que cocina Así que nos va a dar Los buenos consejos Estamos contigo Catita Está lavando las manos Ya estoy lista Sí, pero como siempre Arrancamos Como se debe Con un buen lavado de manos Ya está todo pronto en la cocina ¿Eh? Hoy temprano Les comentaba Que vamos a aprovechar Estas berenjenas Que están tan lindas Están en temporada Y las vamos a usar Para hacer Dos preparaciones Deliciosas Así que Mientras me voy a poner Un chorrito de alcohol en gel ¿Qué?